Ayer dejamos el charco seco, el perro tenía sed malo, ayer lo dejamos seco, 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 seco y ya está lleno otra vez, al nivel que él coge, miren el agua que clarita está, ahí tenemos el vetivel para trasplantarlo, ahora cuando coja un poquito de fuerza vamos a sacar los cepillones para ir sembrando la encuentina el perro estaba loco por tomar agua vamos a ir todo el agua que la sacamos hoy otra vez, esto es increíble el charco onja otra vez malo si el se mantiene hastaView dando la misma cantidad de agua que está dando es increíble Ya tenemos el parqueo, como que hemos quitado todas las piedras y todas las cosas aquí, ya traemos las motos de aguacate que hay aquí, que buen asombro el día entero, para que no coge el suelto. Mira que clase de cantidad de hojas, han brotado las motos de aguacate, esto está igual que allá en casa de José Félix, las motos de aguacate que tiene, todas las hojas las largaron y entonces se hace una capa de hoja inmensa, todo esto es materia orgánica que se convierte en abono después. Mira como están las maticas estas, con los cafés grandísimos, esta es la que estaba aquí antiguamente, unas maticas y chiquiticas. Y a ésta se le ven los cafés. Ya se le ven los cafés ahí formándose en las varetas. Estas matas son las buenas, que echan las varetas largas y echándolos los hijos nuevos abajo. Aquí están las maticas de mandarina, que vienen creciendo, echando el gajito nuevo. Mira como se vienen desarrollando. A ésta yo le tiré super tribel también, para que gajifique. Para que gajifique bien, bien. Ya éstas las mojamos a éstas, una maticas de guanábana. Está más del tamaño que tiene. La hijitina, la maldita, ¿té? mira como vienen echando ya las florecitas arriba ya todas, todas, todas esta fue la que tratamos primero aquí por lo menos vamos a tener pronto esta patica tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y abajo tiene como 4 así que tiene como 14 flores y estas son las que sembramos que ya vienen también llenas de florecitas esto es increíble muertas, todas las que logramos y vamos a ver las mates de cacao vienen gasificando pero rápido, rápido, rápido esto fue la semana pasada lo que tenía eran tallitos y chiquititos y ya tiene una gasificación tremenda las dos mates de cacao vamos a ver si el año que viene ya están pariendo mira que bonito viene para yo la corte por aquí y se desarrolla las paticas de guayaba allá en la casa tengo un par de llamaques hasta que no empiece el agua hay una que tiene dos guayabitas echándolas ahí están las matecócuas están creciendo hoy le vamos a echar agua aquí a la masa de café nuevo mira como queda el trabajo de la calle plátano nosotros lo vamos a sembrar hasta allá todo lo que hemos ido limpiando con la guataca pero la tierra está muy dura y demasiado seca así calle por calle este es el trabajo que lleva echando la hierba seca para arriba calle por calle hasta abajo vamos a decir las matitas de calabaza que vienen saliendo yo no sé qué pasa que la calabaza aquí no no se desarrolla no para una pila de calabacitas y se le caen cuando están mellanas no sabemos qué es lo que le pasa oye ahora que vuelve a un caja así eso por la mañana se va a ir hay un caja agua se partió ¿cómo se partiría eso? yo por la mañana lo vi así pero como me puso ciertas cosas se me olvidó bajar la avenida ya tenemos tomatillas peritas para comer nada Y ya está.